la navidad ha llegado a la cámara de diputados y muy pronto los legisladores recibirán su regalo de estas fiestas decembrinas que es un cuadro de andrés manuel lópez obrador en un diablito este día cientos de cuadros llegaron a san lázaro con la imagen del presidente andrés manuel lópez obrador tomando protesta el primero de diciembre de 2018 de acuerdo con el noticiero de azucena urestin en milenio los presentes no serán para todos sólo para el partido de amblo y sus aliados morena el pt el pez y ahora el partido verde señaló el universal hasta el momento se desconoce de quién fue la idea quién las mandó a hacer y cómo se financiaron desde 1932 con la llegada del presidente abelardo rodríguez cada vez que había un nuevo titular del ejecutivo se realizaba retrato oficial que costaba miles de pesos y que adornaba todas las dependencias federales a felipe calderón le costó 234 mil pesos y enrique peña nieto 376 mil 420 pesos sin embargo lópez obrador rompió la tradición y prescindió del cuadro